Daniel Quintero le respondió a Julián Vázquez luego de haber sido citado por la Fiscalía por haber hecho fuertes acusaciones sin ninguna prueba. Las cifras entregadas por Medellín como va a usar hace algunas semanas deberían despertar la indignación de toda la sociedad. Todo comenzó porque en días anteriores el secretario de la Juventud de la Alcaldía de Quintero, Santiago Bedoya, se pronunció en contra de las palabras del uribista David Valderram, quien había publicado una fotografía diciendo, aunque somos diversos hay una causa que nos une y nos hace más fuertes, el amor por Medellín. Santiago Bedoya preguntó, ¿diversos? Claro que sí Juan David, diversos tipos de ego, todos con un punto en común, sentirse dueños de la ciudad, la moral, el poder y la razón absoluta. Esto no le gustó para nada a Julián Vázquez y le respondió a Santiago Bedoya lo siguiente, somos personas con historias diferentes, con miradas de ciudad distintas pero con un mismo propósito, enfrentar con toda contundencia al grupo criminal al que pertenece. La plata que se han robado, la destrucción de la ciudad no va a quedar impune. Y también acusó al alcalde Quintero y a la gestora social Diana Osorio de enriquecerse a punta de corrupción y de robarle a la ciudad. También dijo que Quintero había montado en la Alcaldía de Medellín una empresa criminal, encargada de robarse los recursos públicos de los medellinenses y entregarlos a lo peor de la clase política y corrupta del departamento y el país. Concluyó diciendo, espero sentado tu denuncia y sentado la recibió, pues el secretario de la Juventud denunció al uribista por injuria y calumnia y tras una conciliación en la fiscalía, Julián Vázquez tuvo que retratarse luego de reconocer que el funcionario no había cometido ningún delito. Estas fueron sus disculpas. Las investigaciones que hemos realizado me llevan a afirmar que la Alcaldía de Medellín opera como una estructura criminal. No creo, sin embargo, que Santiago Bedoya haya cometido algún delito. Seguiré denunciando esta alcaldía y defendiendo la ciudad. Por esto, Daniel Quintero se pronunció y publicó la noticia de Julián Vázquez diciendo, muy bravos en Twitter y muy gallinas ante la fiscalía. Aún así, Julián Vázquez continuó atacando a Quintero y nuevamente sin pruebas le dijo al alcalde que después de él vendrá una nueva Medellín y le tocará verla pero desde la cárcel. Si te gustó este video síguenos porque vendrán mejores. No olvides compartir con tu familia uribista y nos vemos.